buenos días mi gente bienvenidos a otro vídeo más de fish in puerto rico los primos este que le habla es el néstor a mí de rami aquí estoy junto con mi esposa melisa con hoy mi hija va a remar con nosotros melis y llegamos aquí a la playa temprano de la mañana está el día hermoso así que vamos a pasarla bien chévere vamos a bajar los kayak ya que lo único que se puede hacer es nadar como deporte o remar así que vamos a remar hoy en la playa el rompe olas mi familia ahí es que vamos un saludo y y y y y y y y Gracias por ver el video. ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Uh! ¡Qué belleza! ¡Qué brutal está! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! la cueva que bella se ve wow navegando en el triton gente vamos con un aguacerito más rico vamos y y y y y y y Y llegamos, llegamos de nuestra aventura Bueno, se acabó la aventura de hoy Espero que hayan disfrutado el video Suscríbete, la hemos pasado sumamente bien Esta fue tremenda aventura Y trabajamos la área de Aguadilla Salimos de aquí del Rompeola El mar está bello, parece un lago Y llegamos a la área del Muelle de Azúcar Allí estuvimos un buen rato Después pasamos al Crash Boat Suscríbase al canal Para que disfruten de nuestros videos Y recuerden que hay que vivir Disfruten la vida sanamente Pongan a Dios delante siempre Que Dios me los bendiga Y suscríbase al canal Dele a la campanita Nos vemos en la próxima aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!